Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mi Yo te puedo ver, alta y sin miedo Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente Todas las mañanas me hablan desde vos Cada lago de ausencia que mi ojo detecte Este cielo de enero trajo una amatola en forma de nube Yo la empujaré muy lentamente Se abren paso los días, se abren paso las horas Y todo sigue aquí como esperándose Agua de una sed, mano de un andes Todas las mañanas me hablan desde vos Cada lago de ausencia que mi ojo detecte Y toda esa fauna que anda me conoce Cada lago de ausencia que mi ojo detecte Todas las mañanas me hablan desde vos Todas las mañanas me hablan desde vos Y toda esa fauna que anda me conoce Cada lago de ausencia que mi ojo detecte No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No No te olvidaré No te olvidaré